Muy buenas gente como estáis, aquí Edgar en este Unjustice 2, continuamos esta emocionante Buen notísima historia, hoy luchamos con Batman y Superman, bienvenidos a este capítulo, un saludo a todos, vamos Vale, al parecer Firestone también está inducido por la mente de Brainiac Tenemos al monstruo del pantano, a la cosa del pantano Brainiac desbloqueó el poder de lo verde, ahora domina la matriz de Firestone Todo el conocimiento sucumbirá ante su colección Vale, podemos empezar primero con Batman Para responder tu pregunta, así es como lo superamos Los dos son muy fuertes Contra un vórtice cuántico Seguramente serán combates más tan consulos Barra de control, perfecta para detener una fusión Vamos, vamos Batman Firestone Listo Gracias Ese ataque nunca lo había visto Cuidadito con firestone, es de los más fuertes Barra del ataque con ese Barra del ataque con esa barra de fuego Lo voy a roncer Lo voy a roncer Y dejamos para el final este maravilloso X-Ray Que la verdad es que es muy bonito de ver Terminamos con él Ha costado un poquito La verdad es que falles con este De los cinco más fuertes de juego Es muy poderoso Vale, vamos con la cosa del pantano ¿Tienes un plan? Es una obra en progreso Puede que logre restaurarlos Eso es nuevo Perfecto Vamos con Batman otra vez Brainiac se adapta Puedo ayudarlo Mantengan lejos a los betas Ahora que tal se nota que no es luchador Escúchame Están usando tu poder en tu contra Contra lo verde Ahora Brainiac es el protector de lo verde Vivirá para siempre Preservado en su colección Batman la cosa del pantano Cerrado Es muy fuerte Este luchador es fuertísimo Vale Terminamos con él Terminamos el round Reconsidera tu estrategia A ver cómo sale en este segundo Pero salto, tío Tu dedito, ¿eh? Vale Vale Vamos a ver que ya hay Llevamos una pequeña ventaja Pero estamos sin Sin energía Para el que es real, ¿eh? Vale Terminamos Ese golpe La verdad Ese es Es tremendísimo Es tremendo El golpe Esa que no es energía verde Quinta muchísima vida Debería interrumpir su enlace Con Brainiac Las ondas cerebrales de Firestorm cambian Pero no puedo ver lo que le sucede a costa del pantano Jason Profesor Stein Sí Sí Aquí estamos ¿Qué pasó? Brainiac agregó una tercera mente a tu cabeza Como si hiciera falta ¿Qué es este lugar? La nave de Brainiac Firestorm nos llevará a tierra firme Repórtate con Hau Necesitará ayuda con los betas de Brainiac Suena un trabajo para Firestorm Buena suerte Bien, continuamos, ¿eh? A ver quién viene ahora ¿Dónde está? No sé La verdad es que En estos últimos capítulos Los combates se complican bastante El nivel de dificultad es bastante alto Las paredes de la nave tienen plomo Vale, mire qué me parece Bruce Wayne de la Tierra Cal L de Krypton Sus peleas tienen eco en el universo Su guerra ha tenido consecuencias Que no pudieron prever Los señores del orden Han permanecido neutrales Pero ahora Han escogido A Superman Vamos con Superman Ahora Para mi entender Creo que es el jugador más potente del juego El mejor Yo seguiré a Brainiac Eh Siempre te he respetado Pero Brainiac no puede destruir mi hogar No de nuevo Tus fechorías precipitaron su llegada a este planeta A Brainiac le dio curiosidad Cuando acabaste con los Green Lantern Ahora vino a salvar a la humanidad Del caos Vale, tenemos un combate Lo desataste Superman Doctor Nostino Vamos allá Vale, primer round Vamos a utilizar el poder Dejamos el poder Eh Vamos a intentar hacer un combo Choque El destino no está de tu lado Mi gobierno trajo la paz Dejamos Tampo exitoso Y ha quitado bastante vida La verdad Vamos a probar Super puño Vamos a repetir Si nos podemos Perfecto Bien Terminamos No hay rival Para Superman Es que Superman está Está chetadísimo Si lo sabes manejar un poco bien Es brutal El motivo Pienso que no hay rival Para este luchador Para Superman Ninguno no va a la talla Puede ser que Blancada Con lo mejor Nos dé un poco de guerra O O Green Lantern A lo mejor Pero Los demás Nada Le ha pasado el casco Los señores del orden Sus voces se han ido Se acabó Kent Perdón por atacar El casco me lo ordenó Ya no pueden darte órdenes Ambos desafiaron el destino El casco de Cortejaron el caos Pero ahora De este luchador Lo manejaba el La voluntad O los señores se impundarán Si no es a través de Brainy Electro Ostras El doctor destino Fuerde juego ya, eh. Vale, puede ser que tengamos combate a lo mejor contra Brainiac. Puede ser muy épico este combate, eh. La Tierra ya no tiene tiempo. ¿Dónde está Kara? La están viviseccionando. Ya me ha enseñado mucho de la naturaleza de sus poderes. Permíteme darte una buena demostración. Yo tengo tu fuerza, pero tú no tienes mi inteligencia. Eres un simple kriptoniano. He matado a miles como tú. Superman Brainiac. ¡Vamos! 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 la familia que yo me estoy cerrado fue gorda, ¿eh? eso que tomas vida que me querrai, un golpe normal vamos eso fue por Krypton los ataques de la flota lo están debilitando pude sentir que perdí a fuerza mientras peleábamos bien, eso hará más fácil separarlo de los vetras a la flota lo están debilitando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? La mente de Brainiac es la unidad de la nave. Al parecer no tiene un sistema de respaldo. ¡Sí caemos! ¡Todas las ciudades preservadas! ¡Destruidas! ¡Clark! ¡Espera! Tú lo dijiste. La nave está controlada por puro pensamiento. Esto podría matarte. Suena un trabajo para mí. ¡Suscríbete! 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 Crea un bucle. Pon la nave en piloto automático. ¡Atento! ¡Mi nave! ¡No destruirán mi conexión! ¡Abandonen mi nave! ¡No! ¡Super Game! ¡Te arrepentirás de eso! ¡Eres persistente! ¡Pero tu histrionismo primitivo no te salvará! Vamos con Batman ahora contra Brainy. ¡Me maté! ¡Pero que hay muchísima diferencia de niveles! ¡Es muy inferior, Batman! ¡No te va a gustar este combate! ¡V mortal! ¡Aquí cada golpe, tío! Voy a quitar tres cuartos de vida. Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. ¡Suscríbete al canal! Vale, este combate bien, pero... Reconsidera tu estrategia. Hay que ir por él, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Creí que era muy tarde, pero puedo sentir el latido de Atlantis Deshicimos el trabajo de Brainiac No todo, pude salvar a todos Algunas ciudades siguen en la colección, otras se perdieron Fueron borradas de la memoria de la nave Metropolis, ciudad costera Pero, aún podemos salvarlas, ¿no? ¿A Carol? ¿A mi familia? Lo siento, Hal Primero Krypton, luego la Tierra Ningún mundo debería sufrir esto Clark, no Aún si aceptara que debe morir, no puedes Lo necesitamos vivo para salvar el resto de las ciudades Claro que no Con más tiempo y la ayuda de Cyborg, la nave me obedecerá O podríamos perder más ciudades Bruce tiene razón, no podemos saberlo Lo que sí sabemos es que Brainiac pone a todos los demás en peligro Esto no es distinto al Guasón Si lo mataras, podríamos... Esto fue sencillo, Diana Si lo es, Bruce Metropolis y ciudad costera desaparecieron ¿Cuántos inocentes más deben morir para que aceptes que hay vidas que hay que tomar? ¡Ostras! ¡Mis poderes! ¿Cómo? Kryptonita dorada, cortesía de Firestorm Levántate, Cal Agáchate Si te expones mucho, perderás tus poderes permanentemente Esta locura debe acabar, Bruce Combate con el Suprema, por supuesto Otras,chuckles, Mejor Mejor Repel Se estás fuera Se caimos Gracias por ver el video.